... ¿Qué tal? Como cada martes la primera parada la tenemos en el Ayuntamiento, en la Junta de Gobierno Local. Vamos a conectar en directo para conocer cuáles son los asuntos más destacados, más importantes. Allí está el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero. Gracias por su asistencia a esta rueda de prensa de Junta de Gobierno Local, como cada martes, en el cual queremos destacar algunos asuntos que se han llevado a Junta de Gobierno Local y que tienen que ver precisamente con la viabilidad, con la gestión económica, con el funcionamiento a futuro de esta corporación, que es en definitiva la obligada a garantizar el cumplimiento de los servicios que definen también a una ciudad como la nuestra. Servicios que, como ustedes saben, van desde el alumbrado, la limpieza, la seguridad, la recogida y tratamiento de residuos. En definitiva, pues todos esos servicios que garantizan el funcionamiento de nuestro municipio. Les decía que es una Junta de Gobierno Local donde hemos hablado sobre todo de esa cuestión, de la cuestión económica, de la cuestión financiera. Y una de las cuestiones que, por ejemplo, se han traído a la Junta de Gobierno Local y que tienen que ver con esa gestión económica es, por ejemplo, el buen funcionamiento que tiene la gestión urbanística que se está realizando. Les pongo como ejemplo hoy, entre las distintas licencias que se han llevado a Junta de Gobierno Local, pues se ha llevado una en concreto, que es una edificación, un proyecto básico de 51 viviendas con garajes y trasteros en la zona de la urbanización Altos Reales, que por sí solo ya implica una inversión de 10.335.000 euros en ejecución material. Cuando se le habla de estas cantidades, son cantidades que tienen que ver con la obra en sí. Pero, al final, la inversión que se realiza en total, una vez estas viviendas están en servicio y siendo utilizadas por vecinos de nuestro municipio, acaba siendo muy superior. Pero para que ustedes tengan una idea, una sola de estas licencias, esta en concreto, en ICIO, en Impuesto de Construcciones, ya implica un ingreso de 400.000 euros para el propio Ayuntamiento de Marbella. Con este planteamiento, ¿qué es lo que queremos trasladar? Pues queremos trasladar que, efectivamente, esta es una corporación que está instalada en una ciudad que genera recursos, que sigue siendo atractiva, que sigue, en definitiva, planteando una opción de futuro, una opción o un horizonte de futuro interesante para todos los ciudadanos. Pero, evidentemente, no se trata solo de vivir al día, se trata también de ir previendo la situación a la que nos tenemos que enfrentar día a día. Y estos datos interesantes y importantes para la corporación son también fruto de una planificación de la gestión económica que se está realizando con muchísimo rigor en nuestro ayuntamiento. Y así hemos aprobado hoy, en la Junta de Gobierno, el plan presupuestario hasta 2027. Ese plan presupuestario significa, ni más ni menos, una previsión con grandes números que definen la senda que tenemos que seguir hasta el 2027, con una previsión de esos ingresos que se van a realizar año por año, tomando como base el ejercicio 2024, el presupuesto 2024, y con una proyección también de los gastos a los que nos tenemos que contraer. Esa previsión es una previsión que se realiza de manera prudente, que no genera una obligatoriedad o un incorsetamiento de cara a los presupuestos, pero que sí que establece una senda, un camino de estabilidad y de crecimiento estructural en nuestro ayuntamiento. Como les decía, se calcula, tomando los datos del 2024, que se extrapolan desde el presupuesto del 2024 a todos los ejercicios, que se contrastan con las previsiones también del Banco de España y que, en definitiva, se revisa también una vez al año, cada año, pues para garantizar que todas esas obligaciones que tenemos a largo plazo, esos contratos plurianuales, esos horizontes de pago de deuda que podemos tener están previstos y están asumidos de cara a ese crecimiento futuro. ¿Qué es lo que nos ha dicho la previsión que hemos hecho en este plan presupuestario a medio plazo? Pues nos dice que estamos en un escenario de crecimiento sostenido hasta el año 2027 del 2,5% en ingresos y gastos. Cada año se puede aumentar el presupuesto sin ningún género de dudas, sin ningún tipo de problemas de estabilidad presupuestaria en un 2,5%. Para que ustedes lo entiendan, cada año se puede seguir incrementando a razón de 10 millones de euros al año en función de los datos que se manejan en este plan presupuestario a medio plazo. Son 10 millones de euros de incremento que sirven pues para poder asumir el incremento de costes de servicios, suministros y energía, que sirven para poder afrontar nuevos servicios con nuevo personal en un momento dado, si fuese necesario. Y son además 10 millones de euros que también sirven para nuevas inversiones que puedan ejecutarse. Les digo esto porque todo lo que se ha planteado hasta por debajo de ese 2,5% es lo que ya venimos haciendo y lo que ya venimos asumiendo. Es decir, estamos hablando de un incremento que puede servir para afrontar nuevas necesidades. Y este planteamiento que se ha hecho, este cálculo, se ha hecho sin tener en cuenta la necesidad de acudir a ninguna financiación externa. Es decir, contrayéndonos totalmente al plan presupuestario a medio plazo que está establecido. No hay necesidad de acudir a ningún tipo de financiación externa y no solo eso, sino además no se prevé a lo largo de este ejercicio, o sea, del 2025, 2026, 2027, ninguna subida de tributos ni impuestos en nuestro municipio. Estas cantidades, estas magnitudes, nos llevan a un escenario en el cual en el 2027 podríamos estar aprobando 390 millones de euros, 390 millones de euros de presupuesto, con una capacidad que se va a mantener a lo largo de todo el periodo, una capacidad de financiación en positivo a lo largo de todo el presupuesto. La capacidad de financiación, para que ustedes lo entiendan, es en definitiva la ratio que mide la solvencia económica de una corporación, de una administración. Durante todo este periodo garantizamos esa capacidad de financiación en positivo, que es la que precisamente establece que no sea necesario prever ninguna operación de crédito hasta el 2027. Y en esta previsión que se ha realizado, pues se tienen en cuenta todas las mejoras que se han conseguido en la gestión económica de esta corporación. Una corporación que paga en tiempo y que ha conseguido un acuerdo también muy beneficioso con la Junta de Andalucía para la devolución del anticipo reintegrable que, como ustedes saben, pesaba como una losa. Aquí está también recogida esa carencia, una carencia que significa que en este momento tenemos garantizado un ahorro de 11 millones de euros para este ejercicio 2024 que hubiésemos tenido que asumir. Con lo cual, piensen ustedes que el año que viene la sobrefinanciación que tendrá en el 2025 este ayuntamiento ya no serán los 10 millones que yo le he dicho normalmente, sino serán 10 millones menos 11 que se han dejado de pagar. Total, 21 millones de euros más. Y que también se ha acordado su petición en esta Junta de Gobierno local. Ya teníamos la decisión tomada, ya lo teníamos planteado. Ha habido alguna duda al respecto del procedimiento que tenía que seguirse. Finalmente se ha aprobado en Junta de Gobierno también esa petición de esa carencia a la Junta de Andalucía, que en principio iría a fecha de hoy incluso sin el pago de intereses, aunque es una cuestión que todavía tenemos que aclarar porque tenemos que hacer números y a lo mejor nos interesa pagar alguna pequeña parte de los intereses. Pero como le decía, creo que la Junta de Gobierno local, lo que sí que ha demostrado esta Junta de Gobierno local con estos acuerdos es la absoluta salud financiera de esta corporación, la capacidad de esta corporación para asumir todos los retos a futuro y todos los retos que ya tenemos, la garantía de aquí al 2027 de todos los servicios que se prestan al ciudadano, lo cual se consigue precisamente desde una previsión prudente, una previsión realista y una previsión que se hace ni más ni menos que a cuatro años vista. A mí me gustaría que todas las Administraciones tuviesen la capacidad de poder prever las obligaciones que tienen para con los ciudadanos con la eficacia y con la previsión que lo hace este Ayuntamiento, ya les digo, con cuatro años de antelación. Yo no les digo más nada, ya me quedo sometido a las preguntas que ustedes quieran hacerme, que yo con muchísimo gusto, si tengo la respuesta, se la daré. Muchas gracias. Pues estos serán los temas más destacados de la Junta de Gobierno local, lo resumiremos en el informativo de las dos y media dentro de un ratito. Bueno, pues como cada martes también, como cada 15 días, hacemos el resumen de la actualidad de San Pedro Alcántara con su teniente alcalde Javier García. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí para llevar las noticias de San Pedro Alcántara a todos los hogares de nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a hacer ese resumen de las actividades, de las obras, de todo lo más destacado. Y vamos a empezar por ese plan de asfalto que está a punto de terminar esta primera fase. Tiene un presupuesto de 210.000 euros y un plazo de ejecución de dos semanas. Sí, en principio hay que recordar que son actuaciones, que hay peticiones por parte de los vecinos, de colectivos, pero a su vez también actuaciones que se realizan en base a informes técnicos que dicen del deterioro de la capa superficial de la pavimentación y que, lógicamente, para intentar mejorar esta seguridad vial, pues requiere lo que son trabajos inicialmente desfresados, que es precisamente levantar esa capa que está en mal estado y, posteriormente, ir al reasfaltado. Decir que actuaciones importantes, porque había que citar el carril de Picasa, que, como saben, el carril que conecta la campana en Nueva Andalucía, junto a un movimiento industrial con San Pedro Alcántara, que es una actuación muy importante, complementar a una actuación de la construcción de sítios de resaltes, sítios de badenes, más la correspondiente señalización vertical. Faltarían los trabajos, en este caso, de señalización horizontal, que, fundamentalmente, lo que estamos viendo es el tema de hacerlos por la noche, fundamentalmente para intentar molestar lo menos posible. Decimos esta primera fase, que se hace en previsión de que venga un mes de marzo, de finales de marzo, abril, lluvioso, ojalá que sea así y que se adelanta de alguna manera. Sí, porque ten en cuenta, mira, las imágenes son precisamente en calle Lagasca, en la zona sur, que conecta con el boulevard, calle Pozo, Antonio Martí, es decir, calles que realmente, la calle Hernán Cortés son muy necesarias, pero, fundamentalmente, por eso siempre lo dividimos en dos partes, en la primera fase, se hace aprovechando el plan de distritos y es fundamental poder reservar parte de ese plan de asfalto para la segunda mitad del año, teniendo en cuenta que pase Semana Santa y pase verano, y, sobre todo, viendo las consecuencias del terreno que produce la lluvia, que esperemos que llegue en este mes de marzo y abril, marzo, por lo que se ve, las previsiones ya no están siendo muy halagüeñas, pero esperemos que, como dice el refrán, en abril, aguas mil. Ojalá, ojalá que sea así. Decías esos badenes que se van a ir instalando para evitar una velocidad excesiva en esos puntos. Sí, es muy importante porque ten en cuenta que Arril de Picasa es un vial que comunica Nueva Andalucía con San Pedro de Alcántara y, lógicamente, nos encontramos con velocidades elevadas, fundamentalmente en horario nocturno, y la propia policía local, en una serie de informes, nos planteaba la necesidad de la instalación de estos badenes, que, lógicamente, obliga a lo que sería la ralentización de la velocidad en el tránsito de este vial tan importante que vertebra de este oeste Nueva Andalucía con San Pedro de Alcántara. Bueno, esta es la primera fase, como decimos, prácticamente ya terminada. Sí, lo que faltaría, fundamentalmente, es toda la señalización, como decíamos, horizontal, que son trabajos que se realizan de noche y que muchas veces nos pregunta la gente, no, pues que está la arqueta hundida, la rejilla, hay que decirles que después eso se recrece por parte de la empresa que lo está ejecutando, una empresa faltera, y el último trabajo, lógicamente, cuando ya podemos decir que se ha secado y está en el mejor estado posible, pues se realizan esos trabajos de pintado, de toda la señalización, podemos decir, horizontal y la instalación de la señalización vertical que ayudan a potenciar y garantizar lo que es la seguridad vial. ¿Qué trabajos de limpieza se van a hacer en la carretera de Ronda? Bueno, pues hay que recordar, porque todavía existe cierta confusión por parte de los vecinos y la población con respecto a quién compete la conservación y mantenimiento de la travesía urbana de la antigua carretera autonómica 397, que es la carretera de Ronda, y hay que decir que desde la firma del convenio entre la Consejería de Fomento, de la Junta de Lucía y el Ayuntamiento de Marbella, es de competencia absolutamente municipal, se hicieron trabajos de asfaltado de un kilómetro y medio, hemos instalado una primera fase de alumbrado utilizando tecnología solar, hemos encargado lo que sería la segunda fase de ese alumbrado, también estamos poniendo lo que serían biondas, protecciones, previamente en los puntos elevados, en pasos elevados, para evitar que se produzcan accidentes como se produjo justo antes de la Feria de San Pedro Alcántara, y una fase que nos vienen pidiendo tanto los vecinos como la propia Guardia Civil de Tráfico, es lo que sería la limpieza y desbroce de los márgenes de esta carretera de Ronda, que hay que recordar que la zona de seriedumbre nuestra es de tres metros, el resto correspondería a los propietarios de dichas parcelas, y ahora mismo, van a empezar hoy mismo, pues trabajos de limpieza, de desbroce, de retirada de plantas invasivas que están invadiendo lo que sería la calzada, y que lógicamente pues ponen en peligro la integridad de todos los vehículos, todos los usuarios de dicha travesía urbana, y lógicamente pues ya se convierte en un trabajo ordinario, nuestra intención es poder realizarlo a través de un contrato, precisamente un contrato de conservación y mantenimiento de dicho vial, porque es muy importante que hay que recordar que conecta toda la serenía de Ronda, también conecta con Sevilla, pues con lo que es la costa del Sol y a través de la travesía urbana de San Pedro Alcántara, por lo tanto es de competencia exclusivamente 100% municipal. Municipal, bueno, ¿cómo se prepara San Pedro Alcántara para la Semana Santa? Bueno, pues fíjate, esta misma tarde tenemos una reunión con la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, porque la principal característica de la diferencia entre Marbella y San Pedro es que en Marbella hay una serie de cofradías que realizan sus salidas profesionales de sus santos titulares una serie de días, cada uno el día que les corresponde, y en San Pedro Alcántara hay una cofradía que realiza toda la Semana Santa desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, más todos los actos preparativos durante todo el año y especialmente en Cuarema. Por tanto, lógicamente, se realizan trabajos, hay que realizar trabajos, en este caso de poda, para que puedan transitar los tronos con los santos titulares, ver todo el tema de los cableados de compañías suministradoras, especialmente de Endesa y de Telefónica y del resto de empresas del sector de la telefonía. Ver también, en algunos casos, afecta también en estos trabajos de asfaltado, por ejemplo, la calle Antonio Martín que conecta la plaza a la iglesia con la zona del Barrio Popular de los Catalanes, donde este año va a ser muy importante el tránsito de los santos titulares de la Semana Santa en San Pedro de Alcántara. Ha sido asfaltado porque ya vimos el año pasado que realmente tenía socavones y que era peligroso. También colaborando con los trabajos del tinglado que se instala para la preparación de los plenos en la plaza de la iglesia, la instalación de banderolas que también colaboramos con la cofradía y, por supuesto, todos los actos que se realizan, precisamente el sábado fue el pregón de Semana Santa, también lo que estamos hablando vía crucis, se producirá pronto el tribu, el domingo tenemos la comida también de la cofradía con todos los hermanos y, en definitiva, pues ya vivimos por y para la Semana Santa en San Pedro de Alcántara porque hay que recordar que aparte de la devoción también es un fenómeno cultural, el nuevo acontecimiento cultural de San Pedro de Alcántara y también, lógicamente, un reclamo también para todos los que nos visitan, tanto los que tienen segunda residencia como los que vienen unos días a disfrutar de Marbella de San Pedro de Alcántara, por tanto, muy volcados con esta Semana Santa, lógicamente, en coordinación con la policía local, protección civil, la delegación de limpieza, la delegación de servicios operativos, en definitiva, estamos hablando de que todos trabajamos y de forma muy coordinada con lo que sería la Junta de Gobierno de la Confradía de nuestro padre Jesús Nazaret. Bueno, todas las delegaciones que están implicadas, tenemos el embellecimiento de todos los rincones. Claro, ese embellecimiento estamos intentando dentro de lo que podemos porque hay que recordar que estamos con un decreto de sequía extrema, un proceso de metasequía y entonces estamos realizando algunas plantaciones puntuales en la plaza de la iglesia, en algún lugar, pero no a lo que estamos acostumbrados porque, lógicamente, sin tener posibilidad de regar y con las altas temperaturas que nos estamos encontrando que tienen un cáncer primaveral, nos encontramos que estas plantaciones de flores pues durarían muy poco. Si estamos plantando arbustivas que tienen más aguante, árboles pequeños, las jardineras, que realmente pueden soportar la ausencia de humedad y de agua en este tiempo, por tanto, no va a estar como nos gustaría absolutamente, pero si estamos ornamentando, embelleciendo también los balcones y las terrazas también de la tenencia de alcaldía y, lógicamente, pues intentando que se viva Semana Santa y que haya, como se dice, olor azar y especialmente olor a Semana Santa, que este año nos cae muy pronto que cae a finales de marzo. Esperemos, no está feo que diga esto, esperemos que también el tiempo acompañe, aunque, lógicamente, como dice también el refrán, no llueve a gusto todo el mundo. Bueno, el sector está contento, siempre que se acorten los plazos pues les viene bien, arranca antes, con lo cual es un tirón, ¿no?, pues para que la llegada del verano no esté tan lejos. Sí, sobre toda la restauración. Hablábamos de ese embellecimiento, se hace de otra manera, habrá que redistribuir, pues las especies para que duren más, los problemas que tenemos con el agua. ¿Cómo están también las playas? Bueno, pues las playas estamos trabajando en coordinación con la delegación de playas, lógicamente, trabajo de limpieza, todavía no se ha hecho trabajo de aporte de arena porque ten en cuenta que estamos hablando de que primeras se producen temporales, especialmente los más dañinos que son los de Levante y lo que intentamos es que estén lo más limpios posible, acondicionarlas, pero realmente esos aportes de arena siempre con el visto bueno de la demarcación de costas, que el año pasado no proporcionó esta arena necesaria, se realizan fundamentalmente cuando finaliza el mes de abril, estamos hablando de meses de mayo, principios de junio, porque realmente hacerlo ahora, pues esa inversión que se realiza probablemente se pierda porque cuando se producen esos temporales de Levante, pues parte de esos aportes de arena puede desaparecer, se lo lleva, lógicamente, el oleaje. Son trabajos puntuales y luego llega ese aporte de arena a partir de abril, pues después de los temporales, porque bueno, hace un par de años tuvimos uno tremendísimo, un coste elevadísimo, hubo que plantear obras de emergencia tanto en Marbella como en San Pedro de Alcántara y lógicamente sabemos que esos temporales existen, que el nivel del mar sigue subiendo y que lógicamente tenemos que intentar cuidar nuestras playas, que vuelvo a reiterar, yo siempre lo digo, es decir, que la solución pasa por que se aprueben y sobre todo que se ejecuten los proyectos de estabilización del frente litoral tanto en San Pedro de Alcántara como en Marbella. El proyecto de San Pedro de Alcántara tiene un coste aproximado de los 13 millones de euros, no es un coste para un gobierno como el gobierno de España y lo que estamos esperando es esa voluntad política para poder acometer estas actuaciones que son tan importantes porque estamos viendo que precisamente que estamos ahora mismo en la tramitación del POU que se ha aprobado inicialmente el avance, es decir, tenemos que decir que lo que nos están pidiendo en muchas de las sugerencias que no hacen los vecinos lo que aparece fundamentalmente es el tema de las playas y especialmente que parte del suelo que está en el frente litoral se reserve para lo que sería una planta hotelera que hay puedo decir que hay multitud de operadores de hoteles que están deseando poder instalarse en el Paso Marítimo San Pedro pero claro por una condición sine qua es decir que la condición que plantean es el acondicionamiento de las playas y hay algo que decirle a los vecinos que igual que hablamos de que la conservación y mantenimiento de la travesía urbana de San Pedro de la carretera Ronda es de competencia 100% municipal en este caso es competencia 100% del Ministerio de Medio Ambiente que es un organismo que pertenece al gobierno de España por tanto simplemente se pide voluntad política y vamos a seguir pidiéndolo igual que hemos hecho también lo que es recuperar lo que es la concesión de la autopista P7 y sobre todo el proyecto del tercer carril y la autovía 7 porque no hay que explicarle a los vecinos de San Pedro y Marbella los problemas que genera este punto negro que tenemos desde la dama de noche hasta el túnel del soterramiento que hay que recordar que no solo se produce en Semana Santa y en Verano se produce ya en cualquier época del año sobre todo en las horas puntas de entrada y salida y que realmente ahora se ha convertido en un nudo gordiano y que el Ministerio de Transportes creo que en algún momento se tiene que plantear que tenemos un problema aquí y hay que estudiar una solución por lo menos redactar un proyecto es que no es redactado ni un proyecto a ver qué pasa a ver qué pasa bueno seguiremos esperando bueno vamos con más cosas San Pedro Alcántara está hermanada con Arenas de San Pedro y bueno recientemente se le ha puesto el nombre de Sanpedreños a una calle una delegación municipal estuvo allí y bueno hay una relación muy estrecha con este pueblo sí hay una relación muy estrecha como consecuencia del hermanamiento que se produjo tanto en el San Pedro como aquí en San Pedro Alcántara en el año 2022 y como consecuencia de eso nosotros en el hermanamiento que se realizó en San Pedro inauguramos una plaza que era la plaza de Arenas de San Pedro y el ayuntamiento ahí está su alcalde su teniente alcalde Germán todo el equipo de gobierno que son maravillosos súper simpáticos los vecinos súper acogedores lo celebran todo a lo grande lo celebran todo lo celebran todo muy muy a lo grande y hay que decir que nosotros inauguramos esa plaza de San Pedro en 2022 y su compromiso era que hubiese una calle alguien podía preguntar bueno y por qué nos llama San Pedro Alcántara pues muy sencillo si el patrón de Arenas de San Pedro San Pedro Alcántara ya tiene ya tienen muchos nombres que tienen esa denominación y por tanto ellos plantearon el nombre de San Pedreño y para lo cual pues también aprovechando la ocasión acudió la hermandad de nuestro santo patrón San Pedro Alcántara con su hermano mayor de la cabeza Juan Andrés Gómez Duarte con su Junta de Gobierno y con muchos vecinos es decir estamos hablando 55 vecinos que llenaron autobús que aprovecharon también el principio de la Semana Blanca pues para poder disfrutar de Oropesa de Guadalupe de lugares que son alcantarinos y que lógicamente pues tienen que ver con la vida y obra de nuestro santo patrón te puedo decir que ya somos como de la familia con nuestro ayuntamiento hermano de Arenas de San Pedro y muy contentos que ya dicen que quieren venir también a visitarnos aunque coincide porque el patrón el mismo día el 19 de octubre pues que quiere visitar una representación del equipo gobierno también en la Feria San Pedro porque han visto que la Feria San Pedro está bastante bien y que dicen que tienen ganas de conocerla que su feria solo dura 3 días la nuestra dura 7 y que por tanto van a intentar conjugar esas rolas no es por desmerecer pero la nuestra en fin da para mucho más de 80.000 y lógicamente lo vamos a recibir con los brazos abiertos y sobre todo porque vean cómo se vive la feria en San Pedro Alcantara porque una feria un recinto ferial espectacular maravilloso y la feria cada día va más con la ayuda y colaboración de mi compañera Yolanda Marín y la delegación de fiestas y todo el personal que la hace posible de la tendencia alcalde de San Pedro y decirte que nada pues que ya parece ya aunque están a más de 600 kilómetros pues sí ya mismo estamos hablando de la feria ya estamos trabajando Sí, sí, pero ya mismo estaríamos hablando de los detalles de la feria de lo que se pueda contar Después se llama Santa Noche de San Juan las verbenas de verano y sobre todo un acontecimiento muy importante en la feria San Pedro que cuando nos queramos dar cuenta tú lo decías al principio antes de entrar en directo el tiempo pasa volando y cuando nos queramos dar cuenta ya estamos en verano y estamos en Navidad y ya estamos aquí Eva Esto es el eterno retorno Bueno, mientras estemos bien No, no, hay que vivir y sobre todo la vida hay que vivirla alguien dirá muchas personas que nos están escuchando dirán no pero hay muchos problemas pero hay que intentar llevarlo con resiliencia y sobre todo en los momentos que estamos bien disfrutar de la vida de los pequeños detalles muchas veces que no cuestan dinero es decir un paseo por el paseo marítimo un paseo por el campo eso Vamos a poner filosóficos No, no, sí pero a mí me gusta sobre todo aprovechar Hay que sacarle partido evidentemente al presente Cerca de nuestra familia y nuestros amigos también Bueno, vamos a repasar algunos de los acontecimientos que hemos tenido los últimos días el día de Andalucía precisamente hemos tenido conciertos luego hemos tenido las medallas de la ciudad a la Unión Deportiva San Pedro bueno, muchas cosas Bueno, fue un día muy intenso y estresante porque hay que pensar que empezamos con el acto institucional en este caso de la izada de las banderas que se realizó en el balcón de la tenencia de la alcaldía de San Pedro en la plaza de la iglesia que estuvo amenizado por la banda municipal de música así como el coro Aires del Sur también tuvimos la actuación a las 12 de la mañana de Son y Sal es decir que también otro coro sanpedreño que también actuó después nos vinimos corriendo para el teatro de Ciudad de Marbella donde teníamos la entrega de la medalla de la ciudad que en este caso puede aquí felicitar de nuevo a la policía nacional que celebraba la conmemoración de su 200 aniversario ni que decir de la hermandad Virgen del Carmen que es patrona de nuestra ciudad y que decir de la Unión Deportiva de San Pedro es decir estamos hablando que celebra su 50 aniversario un club podemos decir con mucha tradición y que tiene más de 800 niños en su cantera haciendo un trabajo formativo y deportivo muy importante y por tanto muy satisfecho después nos tuvimos que otra vez para San Pedro porque teníamos también la comida los populares callos de la peña flamenca que es la institución más antigua con carácter cultural que tenemos en San Pedro y al mismo tiempo tuvimos que saludar los dos centros de personas activas de nuestros queridos mayores que realizaban la celebración del Día Andalucía y por la tarde también tuvimos doble acto con el concierto de Rojo Andaluz que se celebró en la avenida Marqués del Duero y también el memorial Antonio Naranjo en el Estadio Municipal con lo cual quiere decir que el día cuando llegué a mi casa había echado unas cuantas horas pero la verdad que muy bien salió todo muy bien y nosotros le damos mucha importancia a tanto Marbella y San Pedro Alcántara a la celebración del Día Andalucía porque en definitiva estamos celebrando el orgullo andaluz y el sentirnos parte de una autonomía plena y de un pueblo tan importante como el andaluz y de Andalucía por tanto el 28 de febrero es un día grande para todos los andaluces y lógicamente lo celebramos y precisamente son imágenes con la familia de Antonio Naranjo con su viuda porque es un hombre que hizo mucho por el deporte en nuestra ciudad y especialmente por el San Pedro Bueno es darle contenido institucional y luego lúdico con ese cierre también de conciertos ¿Esta semana cómo se presenta? Bueno pues esta semana pues tenemos tenemos de todo es decir ten en cuenta que por un lado tenemos mañana los premios cofrades que organiza un medio de comunicación de la cadena COPE se le da también una mención importante un premio honorífico al presidente de la Junta de Oficial Juanma Moreno y por otra parte bueno pues el viernes tenemos todos los actos institucionales que tienen que ver con el Día de la Mujer el 8 de marzo y a su vez también tenemos los actos de celebración del Día de los Bomberos que estaremos ahí y lógicamente en San Pedro Alcántara es muy importante la celebración de un evento deportivo como el Grand Prix donde vienen las principales gimnastas del mundo que se celebra viernes hoy domingo y que es una oportunidad para que disfruten todos los amantes de la gimnasia también de en este caso de la partida deportiva y a aquellos que no han ido nunca yo les recomiendo que vayan porque es un auténtico espectáculo ver a medallas olímpicas campeones del mundo campeonas del mundo que realmente hacen las delicias de no solo los amantes de la gimnasia sino de todos los amantes del deporte es un espectáculo ver el pabellón Elena Benítez completamente lleno de rebosar pues de este evento deportivo de primer nivel que se celebra tenemos la fortuna que se celebra en San Pedro Alcántara tenemos a las más top aquí así que bueno tenemos una semana nosotros y vosotros la mar de entretenidos cuando se acerca a Semana Santa ya ni te cuento ya va increchendo pero esta semana tiene mucho contenido Javier García muchas gracias gracias Eva por todo y por estar siempre cerca de las noticias que realmente son importantes para el San Pedro Alcántara ahí seguimos gracias nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad y a la vuelta hablamos del estado de las playas vamos a charlar con representantes de Mancomunidad para saber cuáles son los trabajos que se están realizando hasta ahora con respecto a las noticias